Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Somos Canal Véalo, 23 de agosto Jeringa, Don Gediondo, Carlos Donoso Una noche de risas, una noche loca, una noche espectacular en Prestige Patrocina, Seguridad Nacional, MK y Lotería del Risaralda Tengo este asistente porque es el único que me trabaja por la mitad del sueldo Pero me han pasado unos cacharros con él en el consultorio El otro día lo confundieron con un copito Johnson, se lo iban a yo Vainas que pasan en los consultorios, por ejemplo Llegó un muchacho así como el señor, ¿cómo te llamas? Alberto, ¿y tú? ¿Parejas, sí? ¿Son parejas? Tengo un primo que le dicen Renault 4, chiquito feo y lo maneja la mujer Bueno, las tecas de persona, les saluda Don Gediondo Echar aquí unos cuenticos a lo largo y a lo hondo Y para invitarlos a que se toquen de la risa Con el gallo de la señorita Melina El peluche de mi tía ¿Cuándo? ¿Cuándo? Este viernes, el 23 de agosto, a partir de las 8 de la noche ¿En dónde? Se pregunta la gente En el centro de eventos Prestige De la ciudad de Pereira La trasnochadora querendona y morena Allá nos vemos, Merced Pa' que se toquen de la risa con el baculo sano Si le aprete el gallo La abuela Melano El viejo medásculo Recuerden, viernes 23 de agosto En el centro de eventos Prestige en Pereira La abuela pa' que no vaya Primer dardo No es que uno moleste No es que uno quiera joder la vida Pero son errorcitos chiquiticos Malucos y fastidiosos Miren este video Perdón, el año Tienen que respetar Respetar los colegios Porque es que esto aquí No pueden hacer operativo Es que pena por ustedes, señor Tienen que respetar los colegios, señor Coño Buena, papi, buena Excelente Vamos a ir Comandante Hago un favor Para esto, aca en el colegio Los guardas se me metieron a pad Si seis fueros other lados Vamos a ir Vean, se v nhioli Me dejaron deplan tía moja Parece ¿No vieron? ¿Cierto? Listo. ¿Qué queda? ¿Una persecución individual? ¿Una persecución colectiva a cambio de qué? ¿Un padre de familia que va a llevar a su hija al de Ogracias Cardona y se meten a las malas a la institución educativa? ¿Por qué creyendo que era un pirata? Eso no se hace, eso no es bueno. ¿Qué tal que sí sea no un pirata, sino un bandido y se arme un tiroteo estando estudiantes dentro de la institución? Eso no se hace. Doctor Darío Acosta, los operativos es bueno hacerlo. Si ustedes tienen un listado de piratas, perfecto. Hay otros que no, porque pues obvio no conviene, pero no, no, no. Muchachos, prudencia. Hoy el grupo de guardas de tránsito en Pereira ha ido mejorando muchísimo y la comunidad está ayudando, pero ustedes también ayuden. No, no, no. Espacio Pulgas, que la noche es larga. Corroboren que está haciendo un servicio de piratería y denle duro. Pero sepan para que no se equivoquen. Segundo Dardo, Samir Arrey Palacio Bedoya, ¿cómo estamos? Amés, muy bien. Todos los que en este importante medio nos ven trabajando mucho, Amés. Haciendo una labor completamente dedicada a la comunidad, como siempre lo hemos hecho, de cara a la ciudad y con una responsabilidad muy grande este año, como todos lo saben y lo han percibido. Desde la presidencia del Consejo hemos intentado colocar un punto muy alto, tanto al interior de lo administrativo, pero también en el contenido de los debates y el control político que hemos realizado en estos ya dos periodos de sesiones ordinarias que hemos tenido. Sí, ese es un tema importante porque este es un año que al Consejo le ha ido bien en la parte de como coadministradores. Su presidencia es una presidencia joven, pero con experiencia. Completamente. Yo creo que eso nos ha ayudado mucho, James. La experiencia indiscutiblemente en cualquier ámbito de la vida es muy importante. Y el nosotros haber estado aquí ya dos periodos nos permite conocer primero el Consejo al interior, sin desconocer también que ya hemos estado en el Consejo como funcionario en algunos otros años y nos permite conocer la gente, conocer a los funcionarios, conocer cómo se debe verdaderamente manejar el Consejo, tanto lo administrativo, la planta física que requiere. Y a eso le hemos apostado, a mejorar las condiciones del talento humano del Consejo Municipal y creo que lo hemos ido logrando. Nos quedan aún cinco meses en los que seguramente vamos a tener otras acciones y reviviendo nuevamente algunas de las cosas que se habían perdido por muchos años en el Consejo. Ahorita en agosto precisamente vamos a mostrar un Consejo con una cara completamente diferente, con la serie de adecuaciones y unas actividades que vamos a desarrollar. Si los peregrinos lo permiten, lo avalan, ¿por qué quiere volver a repetir el Consejo de Pereira? Bueno, primero que todo, si Dios nos permite y segundo los peregrinos nos apoyan nuevamente, queremos volver al Consejo porque le hemos aportado a la ciudad, hemos demostrado que las cosas se pueden hacer con sinceridad, con honestidad, con transparencia. Nunca hemos estado involucrados en ningún acto de corrupción, ni nos hemos visto involucrados en ningún acto bochornoso en la ciudad y le hemos demostrado ya a nuestro equipo de trabajo, a esos electores que han depositado ese voto de confianza en nosotros, que somos serios para hacer la tarea política. Y le hemos demostrado incluso a quienes han llegado de otros equipos y de otros escenarios a acompañarnos y esa confianza se les ha generado para llegar a acompañarnos, de que las cosas las podemos hacer bien. ¿Cuándo le tal el número? Ya con el partido hemos venido socializando a nivel nacional, la intención es que podamos mantenernos con los mismos números que hemos estado, principalmente yo siempre he estado con el número 7 al interior del partido, por dos periodos me he hecho elegir con ese mismo número y es la solicitud que le hemos hecho a la dirección nacional, lo ha avalado de esa forma, pero esperamos obviamente tenerlo de una manera oficial. El 7 creo que fue el número de Benjamín el Mincho Cardona, uno de los delanteros más emblemáticos que ha tenido el Deportivo Pereira, 7 son los pecados capitales, las maravillas del mundo. No son 8, yo no sé, pero bien, felicitaciones. Hombre James, muchas gracias y bueno, esperamos poder seguir contándole a la gente lo que venimos haciendo, agosto será sin lugar a duda James y está invitado obviamente para que le mostremos a los pereiranos la nueva cara del Consejo, lo que hemos venido haciendo, lo que le queremos entregar al próximo periodo constitucional a los concejales y que seguramente, reitero, con la ayuda de Dios y de quienes depositan el voto de comisiones, nosotros vamos a estar aquí compartiendo con ellos nuevamente. Samir Palacio, aquí, en Tiro al Blanco, a través de Canal Veal. Moles, cada vez más cerca de ti, sabor único y provocativo en cada uno de nuestros platos. Ven y disfruta nuestras especialidades y combos, encuéntranos en Centro Comercial, El Progreso y Parque Arboleda. Tercer dardo, váyase para Coconí, espectacular, pantalla gigante, cancha de fútbol, picnic, piscina. Vaya y disfrute Coconí, puerto turístico de la Virginia, por toda la variante. Coconí somos únicos y originales. El Chapo Guzmán ya está donde está, ¿sí o no? Garabito está donde está, nunca generamos un golpe. Los gringos les importa es recuperarla de ellos, a ellos no les importa quién consuma, a ellos les importa recuperar los petrodólares, como los llaman ellos. Si tienen que hacer rebaja de penas, lo hacen, lo hacen, es que canten para recuperarla de ellos. En Colombia nos importa es otras cosas, los guerrilleros, Congreso y Senado, ganando más de 30, 35 millones fuera de las UTL. Los mandidos en la calle la cometen, pueden haber cámaras que los identifiquen, pueden haber demandas o denuncias, les echan mano y a las dos horas están afuera. Delinquir en Colombia sí paga, porque el código de policía es chimbo y chirimoyo. El código de policía solamente es para la gente buena, que le da por tomarse los traguitos en la casa, le sube el volumen y van y lo atropellan. Para eso sirve el código de policía. Los legisladores, los congresistas y tanto Cámara Baja y Cámara Alta, los que nosotros elegimos, sacan unas leyes, chimbas y chirimoyos para beneficiar al bandido. Le echan mano a las dos horas, están afuera, entonces, delinquir sí paga. Si me pillan, salgo a las dos horas, y si no me pillan, pues sigo robando hasta que me pillen y me guarden dos horas. Esa es la justicia colombiana. Un tipo sano va y mata a un bandido, perdió el año, así lo guardan 20, 30 años. Y el bandido mata al sano y a los ocho días está afuera. Por eso estamos como estamos. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Yo creería que sería la misma reflexión. Bueno, así sean congresistas nuevos o viejos, seguimos en las mismas. ¿O qué ha hecho Gustavo Bolívar por cambiar la legislación en Colombia? Pues solo no es capaz. ¿Y qué ha hecho Petro? Pues defenderlos de él, los camaradas. Hasta ahí llegamos. Cuarto dardo. Se inscribe la próxima semana. Unos, la política está como ruta de trenes. Unos se bajan, otros se afirman. Dicen por ahí que Víctor Manuel Tamayo Vargas se inscribe la próxima semana. Claro que inscribirse no significa mucho, porque después se puede bajar por X o Y motivo, como lo dicen por ahí, por razones o más razones. Víctor, un brillante y excelso candidato, excelso candidato. Muy bueno donde lo pongan. Esta vez o la saca o se quema. Pacho ya se bajó. Iría Víctor, Israel, Eduardo Cardona y Diego Naranjo. Ayer hice la explicación qué va a pasar. Pueden terminar dos o tres. Entre Víctor e Israel debe haber uno. Irse los dos hasta el final sería favorecer al otro. Eduardo llegará hasta el final o se podría haber una fusión entre Víctor, Eduardo y el Negrito del Batey. Si se van todos tres. Por aparte, el del tercer piso de la gobernación. Papita, pal loro, se los come vivos Diego Naranjo. Así de sencillo y así de claro. Olé, ahora en el blanco voy a un dardo extraño, porque así me pareció raro. Conclusión, o se unen o los pelan. O se unen o quedan valiendo lo que vale una gata ciega. Así de sencillo. Nada. Quinto dardo. Alejandra Cortés, periodista, mujer, trabajadora. ¿Qué más? Super juiciosa, comprometida y apasionada por Pereira. Eso es. ¿Por qué? Bueno, usted no va a dejar de ser periodista. ¿Por qué el Consejo de Pereira y por qué por un movimiento como Colombia o un partido, Colombia Justa Libres? ¿Por qué el Consejo de Pereira, James? Yo llevo 19 años trabajando comunicación social y periodismo desde empresas públicas, desde empresas privadas, ejerciendo un liderazgo y entrenando líderes. Pero también llevo 19 años con organizaciones cristianas, desarrollando un liderazgo con comunidades vulnerables y llevándole a las personas de los dones, de los talentos, de las capacidades que yo tengo para ayudarlos a liberar su potencial y a construir sus proyectos de vida. ¿Por qué el Consejo de Pereira? Porque yo creo que el Consejo de Pereira es la plataforma perfecta para levantar un liderazgo de ciudad y para levantar el liderazgo de nuestra ciudad en un panorama nacional e internacional. ¿Y por qué Colombia Justa Libres? Es el partido de mi corazón. Un partido con el que me identifico con valores y con principios. Un partido que tiene su logotipo, un león, y que tiene como movimiento arruje. Porque vamos a rugir por los principios, por los valores, por las convicciones que tenemos de que tenemos una ciudad maravillosa. por la cual podemos trabajar para dejarle un futuro mejor a nuestras futuras generaciones. Si estuviera María Párez acá, estaría rugiendo como el león, ¿cierto? León, una fuerza. Una fuerza, así es. Fuerza de lo interior a lo exterior. Totalmente. De valores, de ética, de moral, de principios. Totalmente, James. Yo creo que le atinaste a lo que era. Eso es lo que nos está palpitando en el corazón. Eso es lo que me palpita en el corazón. Defender y levantar los principios y los valores de esta sociedad peregrana tan hermosa. Que tiene una cantidad de valores preciosos, como el civismo, como ese ADN de emprendedores. Nosotros tenemos origen en los arrieros que abrieron con HMHP su espacio en estas montañas. Ese es el ADN que tenemos. Ese es el ADN que nos hace rugir. Y somos leones en Colombia Justa Libres que nos estamos levantando para decir no más, no más corrupción, no más una forma de hacer política, de prebendas y de cosas dolorosas que empiezan a dilapidar lo público. Sino que es hora de rugir por nuestros territorios, de levantarnos con esos principios y con los valores, hacer del Consejo de Pereira. Yo no desconozco el trabajo de muchos concejales que lo hacen con toda la convicción, con todo el profesionalismo, con todas las ganas. Queremos ir a reforzar eso, a reforzar ese liderazgo y a reforzar una corporación que hace mucho por nuestra ciudad. Lista cerrada. Está Juan David Lozano, está usted. Marta Royave. Marta Royave, una buena líder, emprendedora. Daladier Di Marchi. Daladier Di Marchi, el profe de baloncesto. Es una buena lista. Buen bien y buen amar no va a ser la primera vez que va a estar acá. Así es, esperamos estar acompañándonos a todos estos seguidores desde el canal Véalo y contigo James, haciendo y construyendo ciudad y contándoles acerca de esta propuesta. Una lista cerrada la gente no tiene, sino que entrar al tarjetón, a Asamblea de Consejo y marcar el león y ya tener una excelente opción para el Consejo y para la Asamblea de Pereira. Somos Tiro al Blanco. En el Blanco, el alcalde del municipio de la Virginia, Javier Ocampo. ¿Por qué? Uno, le ha cumplido a los virginianos. Ah, que se ha equivocado, no conozco el primero que haya acertado 100%. Ah, que siempre va a haber oposición. Claro, y la oposición nunca va a haber nada bueno del alcalde, por eso se llama oposición. Ahora, ¿es una oposición a cambio de qué o por qué? ¿Por qué no les dieron manzanilla? ¿Por qué no les dieron burocracia? ¿O por qué quieren ver el municipio, obra y gracia, lo que ellos pretenden? Una oposición bien llevada conlleva cosas buenas, pero cuando no hay CBG, cuando miran a título personal, Chaolín Pingüín. Javier Ocampo ha sabido sortear las payasadas de concejales, de líderes de calle, peluqueros, estilistas, hasta de todo, porque ha recibido de todo tipo de oposición, pero es una oposición barata, que nunca tuvo peso. Después de tres años y siete meses, perdieron chicha, calabaza y miel. Javier Ocampo superó su nivel de popularidad y hoy está ganando el pulso. Por fuera del blanco. Aplausos para el presidente Duque. Me imagino que Vallejo está feliz, porque su bolsillo se robustece. Me imagino que los bandidos, los Petro, los Santris, porque yo no sé si Santris estando volado ya perdió la investidura, yo no sé, tengo esa duda, pero todos los de las FARC robusteciendo su bolsillo sigan comiendo cuento. Es que el problema no es de Duque que sanciona el decreto de incremento del salario de los congresistas, ellos mismos, porque ellos mismos se unen y dicen no, no vamos a solicitar aumento de salario o ese aumento de salario va a ir a unas arcas para la gente de la Guajira. No lo van a hacer ni Petro, ni Bolívar, ni Ayrin López, ni nada, porque buscan en lo de ellos. Y ustedes los estúpidos o nosotros los bobos seguimos comiéndole cuento a los de aquí, a los de allá y a los de la derecha. Ese es el país que nos tocó y nosotros mismos somos los culpables, como lo dijeron los primeros dardos. Por favor, incremento del salario para los congresistas. Y nosotros pelados y llevados de la rume. Pero bueno, bendito sea Dios, primero se acaba la aguamasa. Eso está claro. Por fuera del blanco, ayer saqué un video, la 24 con sexta, talando los árboles o las palmas. No falta el baboso que salga a decir que esas palmas son peligrosas. No falta el troglodita y enano mental que diga eso. Pero las palmas, entonces, ¿para qué las siembran? Si son peligrosas, ¿para qué las siembran? Apócalo es lógica. La verdad, no podemos estar talando ni árboles, ni palmas, ni nada por el estilo. La cárder, ¿qué dice al respecto? No, allá no. Allá Marta Mónica le interesa hacer favores. Es lo único que sabe hacer Marta Mónica, Restrepo. ¿Qué dice? ¿Para qué es arborización? Voy a preguntarles, voy a ir a buscarlos. Acabando con todo y hablamos del medio ambiente y se gastan la plata en medio ambiente, medio ambiente y talando y permitiendo los árboles y las palmas. Estamos jodidos. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Somos Canal Véalos. Somos los mejores. Somos originales. Nos quieren copiar, nos quieren imitar, pero mi estilo no lo imitan. Por favor. ¡Sos